La Paz de la Iglesia Un saludo a todos ustedes como Iglesia Central del Presbiterio Colima y Michoacán El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo dice así Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Una vez más Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Gloria al Señor, tomen asiento por favor Después de que el Señor Jesús alabó a Dios el Padre Diciendo Te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños Si Padre porque así te agradó Dice el Señor Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar En esta mañana quiero reflexionar junto con ustedes en algunos casos específicos que nos presenta la palabra del Señor Ya sea en Mateo O en Marcos o en Lucas Que confirman precisamente esta invitación del Divino Maestro Una invitación clara Abierta Y terminante Y para ello En primer lugar Quiero traer a sus corazones El caso de Jairo Un principal de la sinagoga Que de acuerdo con el Evangelio de Marcos capítulo 5, 22 al 23 y 35 al 42 Tenía a su hija gravemente enferma Y claramente dice el Evangelio Vino a Jesús ¿Qué dice el Señor? Venid a mí Todos los que estéis cargados y trabajados Y yo os haré descansar Jairo era un principal jefe de la sinagoga Un hombre religioso Un hombre de conocimiento Un hombre que tenía un espacio especial en el ánimo del pueblo Podríamos decir el equivalente ahora a un pastor Este Teniendo a su hija gravemente enferma Fue A Jesús Para decirle mi hija está Gravemente enferma Más ven Pon tu mano Y mi hija vivirá Usted conoce la narrativa Del Evangelio según San Marcos Y claramente dice que el Señor Jesús Que iba por el camino Y después de escuchar la petición de Jairo Accedió a su solicitud Y fue efectivamente a casa de Jairo Y cuando llegó Vio y escuchó un gran alboroto Porque la niña ya había fallecido Pero Jairo había ya tenido noticias De sus siervos Quienes fueron a él Cuando todavía Iban por el camino Para decirle Ya no molestes más al maestro Tu hija ha muerto El Señor escuchó La noticia Que le dieron a Jairo Pero sobre todo Vio El corazón Quebrantado De aquel padre Por la noticia Que le habían dado Acerca de su hija Y solamente Le dijo a Jairo No temas Cree solamente Cuatro palabras No temas Cree solamente Humanamente Nosotros mismos Podríamos decir ahora Pero Que se puede hacer Si ya murió Noticia que confirman Efectivamente cuando llegan A casa de Jairo Todos llorando Lamentando Por aquella pequeña De aproximadamente 12 años Y El Señor Jesús En respuesta A la Petición de Jairo Pero en cumplimiento A la Misión Que Dios Le encomendó Y que el mismo Señor Jesucristo Dijo No he venido Para ser servido Sino para servir El Señor Jesús Entró A donde estaba El cuerpo De aquella pequeña Y solamente Le dijo Después de tomarla De la mano Levántate Niña A ti te digo Levántate Y al instante Aquella pequeña Se levantó Y le entregó A su padre Confirmando Jairo Que efectivamente La decisión Y actitud Que tomó De ir En busca De Jesús Fue la correcta Hizo Suya La invitación Del Señor Venid a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Yo Os haré Descansar Justamente En ese mismo Capítulo 5 De Marcos Usted recuerda Perfectamente Que cuando Iban A casa De Jairo Una mujer Que tenía 12 años Padeciendo De flujo De sangre Una mujer Que de acuerdo Con la ley Era considerada Inmunda Por ese Sangrado No de una Semana Sino de 12 años Y por ello Precisamente No tenía Derecho A acercarse Y a convivir Con los demás Menos A ir Hasta donde Estaba Jesús Pero sin duda Que en algún Momento Dado Ella También No solo Escuchó De los Milagros Del Señor Jesús Sino de lo Que él También había Dicho Venid a mí Todos los Que estéis Trabajados Y cargados Y yo Os haré Descansar Esa palabra Y la Referencia De los Milagros Que el Señor Jesús Había Hecho Despertó En aquella Mujer Una fe Viva Que le Impulsó A abrirse Paso Entre la Multitud Hasta llegar A donde Estaba Jesús Porque ella Decía En su Corazón Si Tocaré Tan solo El borde De su Manto Seré Sana Fe Es la Certeza De lo Que se Espera La Convicción De lo Que no Se Ve Cuando Nosotros Consideramos La definición De fe De Hebreos 1 De Hebreos 11 1 Quizá No La Alcanzamos A Entender Pero Cuando Nosotros La Vemos En Función De Un Testimonio Real De lo Que aquella Mujer Dijo Para Si Si Tocaré Tan Solo El Borde De Su Manto Seré Sana Esa 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 Fe La Certeza De lo Que Se Espera La Convicción De lo Que No Se Ve Todavía No Llegaba Hasta Donde Estaba Jesús Pero Ella Tenía La Absoluta Certeza De Que En El Momento En Que Tocara El Manto Del Señor Jesús Ella Quedaría Sana Y Así Fue Cuando Aquella Mujer Llega Hasta Donde Estaba El Divino Maestro Toca Su Manto Y Al Instante Dice El Evangelio Quedó Sana Ese Sangrado Que Le Había Llevado A Gastar Todo Su Dinero En Una Diversidad De Médicos Y Antes De Ser Curada Le Iba Peor Ese Sangrado Terminó Ella Quedó Libra De Aquel Azote Y Fue Completamente Sana Para La Gloria Del Señor Y Por Eso Cuando El Señor Se Detuvo Y Dijo Quien Me Ha Tocado Porque Yo Sé Que Ha Salido Poder De Mi Maestro Le Dijeron Los Disípulos Todos Te Aprietan Todos Te Tocan Y Dices Quien Me Ha Tocado Cuando Aquella Mujer Se Vio Descubierta Por La Enfermedad Que Tenía Y Por Ser Considerada Inmunda De Acuerdo Con La Ley Se Postró A Los Pies Del Señor Y Avergonzada Le Confesó Su Situación Cuando El Señor La Escuchó Hija Tu Fe Te Ha Salvado Queda Libre De Tu Azote Bendito Sea El Señor Para Siempre Comprendemos Porque El Señor Dice Venid A Mi Todos Los que Estéis cargados Y Trabajados Yo Yo Haré Descansar Yo Os Sanaré Yo Os Libraré Yo Os Restauraré Yo Seré La Respuesta A Su Necesidad Tenemos 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 En Tercer Lugar El Caso De Un Centurión Romano Del Cual Da Cuenta Los Primeros Diez Versículos De Lucas 7 Dije Centurión Romano Era un Jefe De Una Centuria De Soldados 100 Soldados Estaban Bajo Su Responsabilidad Pero Aquí El Asunto Es Que Era Romano Y Los Romanos Tenían Subyugado A Israel Eran Enemigos Del Pueblo De Israel Sin Embargo Aquel Centurión Tenía A Uno De Sus Siervos Muy Querido Enfermo Y Por Eso Le Pidió A Algunos De Los Ancianos Del Pueblo De Israel Que Fueran A Jesús Para Que Le Pidieran Que Por Favor Fuera A Su Casa Para Sanar A Su Siervo El Señor Que No Hace Acepción De Personas Es Importante Esto Que Nosotros Lo Consideremos No Solo Atendió Al Jefe De La Sinagoga No Solo Atendió A Una Mujer Inmunda Ahora Está Atendiendo A Un Romano A Un Extranjero A Un Enemigo De Su Pueblo Y Antes De Que Lleguen a Su Casa Aquel Romano Manda A Uno De Sus Queridos Para Decirle No No Entres Por No Entres De Que Entres Bajo Mi Techo Pero Yo Sé Que Tú Eres Un Hombre De Autoridad Y Así Como Yo Digo A Este Ve Y Va Al Otro Hace Esto Y Lo Hace Y A Uno Más Ven Y Viene Así También Tú Que Eres Hombre De Autoridad Di Tu Palabra Y Mi Siervo Sanará Eso Se Llama Fe Eso Se Llama Un Reconocimiento Real A Quien Es Jesucristo Y A La Autoridad Y Poder Que Él Tiene Para Que Así Como En El Principio Dijo Sea La Luz Y Fue La Luz Así También Ahora Con El Poder De Su Palabra Aquel Siervo Del Centurión Sanaría El Señor Se Maravilló De La Fe De Aquel Romano Y Claramente Dijo Conforme A Su Fe Sea Hecho Y En Aquel Instante El Siervo Del Centurión Fue Sanado Para La Honra Y Gloria Del Señor Cuarto Lugar Una Mujer Cananea Una Mujer Sirofenicia Mateo 15 21 Al 28 Fue Tras Jesús Para Decirle Jesús Hijo De David Socorreme Mi Hija Es Seriamente Atormentada Por Un Demonio El Señor Siguió Su Paso Ella No Declino Sino Que Insistió Hasta Donde Llegaba Estaba El Señor Jesús Y Allí Postrada Sus Pies Volvió A Insistirle Jesús Hijo De David Socorreme Ten Piedad Ten Compasión Mi Hija Está Seriamente Atormentada Por Un Demonio Que Dijo El Señor No Está Bien Quitar El Pan De Los Hijos Y Dar Los Perrillos Y Yo He Sido Enviado A Los Hijos De Israel Como Diciendo Eres Una Extranjera Eres Una Cananea O Como Diciendo Aparentemente No Tienes Derecho A Que Yo Te Escuche A Que Yo Te Responda A Que Yo Atienda Tu Petición Pero Él También Había Dicho Todo Lo Que El Padre Me Da Viene A Mi Y El Que A Mi Viene Yo No Le He 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 De pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Nuevamente el Señor se maravilla, así como se maravilló por la fe de aquel centurión, ahora se maravilla con la respuesta de aquella mujer cananea. Y en la misma hora, en respuesta a su fe, el Señor Jesús le atiende y su hija es libre de los demonios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero hay alguien que también vino al Señor Jesús, no por una necesidad física, no por un tormento demoníaco, sino vino por conocimiento. Y me refiero particularmente a Nicodemo, quien en los 16 primeros versículos de Juan 3, el apóstol nos narra precisamente ese encuentro cuando dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Usted sabe la narrativa del Evangelio según San Juan, sobre todo capítulo 3. Mientras Nicodemo trataba de abrir la conversación con el Señor Jesús, el Señor, como decimos, puso el dedo en la llaga y le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Eres doctor de la ley, sí, tienes mucho conocimiento en cuanto a las Escrituras, sí, pero no has nacido de nuevo. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía qué significaba nacer de nuevo y por eso le preguntó al Señor cómo es que un hombre siendo viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer. El Señor simplemente responde lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Luego entonces, el nuevo nacimiento al que yo, del que yo te estoy hablando es el nuevo nacimiento del Espíritu, aquel que trae consigo un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida en el poder de Dios. Cuando esto, Nicodemo lo escuchó, sin duda, Nicodemo nació de nuevo porque claramente la Escritura nos dice más adelante cómo en los momentos más cruciales de la vida del Señor y sobre todo después de su resurrección, allí está también Nicodemo presente dando testimonio del nuevo nacimiento que había recibido del Señor Jesús. Y por último, ahora es un pecador no por sí mismo, sino con el auxilio de sus amigos va hasta donde está el Señor Jesús. En una camilla lo descuelgan del techo de la casa porque no había manera de llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. Y ahí con unas cuerdas bajan aquel paralítico y claramente dice el Evangelio que el Señor Jesús al ver la fe de ellos dijo al paralítico tus pecados te son perdonados. ¿Qué nos revela esto? Pues que era un pecador y lo escuchamos hace un momento en la escuela dominical a quien le gusta que le digan que es un pecador y sin embargo claramente dice la Escritura que todos somos pecadores y si alguien dice que no es pecador le hace al Señor mentiroso y en ese momento está ya cometiendo en sí mismo el pecado de la mentira. Así que aquel paralítico sin duda era un pecador y por ello el Señor más que ver su necesidad física de ser sanado el Señor ve su necesidad espiritual y por ello le da prioridad la atiende diciéndole al paralítico tus pecados te son perdonados siempre hay murmuradores a nuestro derredor que independientemente de que se hagan cosas buenas en la obra del Señor siempre están criticando señalando juzgando condenando pero el Señor que escudriña la mente y el corazón dijo a aquellos que así pensaban ¿por qué piensan así en sus corazones? porque ellos decían ¿quién es este? que perdona pecados solo Dios tiene la facultad la autoridad y el poder para perdonar pecados conociendo esos pensamientos el Señor les dice ¿por qué piensan así? ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda? pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados dijo al paralítico levántate toma tu lecho y vete a tu casa en aquel instante el paralítico se levantó tomó su lecho y se fue a su casa confirmando con esta obra maravillosa que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que tiene poder no sólo para salvar sino que tiene poder también para sanar porque Él es Dios aleluya que elementos encontramos en cada uno de estos testimonios a los que hemos referido en cuanto a las personas el reconocimiento de una necesidad una necesidad física ser curados ser sanados una necesidad espiritual ser liberados de la opresión demoníaca ser liberados de la ignorancia y sobre todas las cosas la necesidad de ir al Señor Jesús segundo elemento que encontramos en los seis casos referidos la fe la fe que importante es que cuando nosotros nos acerquemos a Dios creamos como dice el escritor de la epístola a los hebreos que Él es real y que es galardonador de los que le buscan porque sin fe es imposible agradar a Dios así que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan por eso la invitación del divino maestro venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar aquellas personas reconocieron su necesidad y en una actitud de fe fueron a la persona correcta en el momento correcto y en el lugar correcto en cuanto a la persona del Señor Jesús que encontramos en la respuesta que dio a Jairo a la mujer que padecía flujo de sangre al centurión a la mujer cananea a Nicodemo al paralítico que es lo que encontramos en la respuesta del Señor su amor su amor su bondad su compasión su gracia y su poder para hacer todas las cosas con cuanta razón dijo el Señor cuando abrió el rollo del libro del profeta Isaías el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios y me ha enviado no sólo a predicar a proclamar las verdades eternas del Evangelio sino que me ha enviado también a sanar a los enfermos a sanar a los paralíticos a dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel y cuando cierra el libro del profeta Isaías dijo el Señor hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros esa palabra hermanos amados se cumplió con aquellos seis que fueron al Señor en respuesta a su invitación venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar y cuando dice todos no está el Señor eligiendo nada más a Jairo porque era el jefe de la sinagoga o un pastor no está atendiendo a Nicodemo porque era un doctor de la ley conocedor de las escrituras está atendiendo también a una mujer que es inmunda está atendiendo a un centurión que es romano está atendiendo también amados hermanos a un pecador postrado allí a los pies del Señor y enfatizo esto porque muchas veces cuando nos anunciaron el evangelio no queríamos nosotros responder al llamado o la invitación cuando nos invitaban al templo no queríamos ir porque nos sentíamos indignos como aquel centurión que le dijo al Señor no soy digno de que entres bajo mi techo así nos sentíamos y queríamos venir al templo o queríamos venir a escuchar el evangelio hasta que mejorara nuestro comportamiento nunca mejoró hasta que finalmente nosotros hicimos nuestra la invitación del Señor Jesús y vinimos a él porque nuestra mayor carga no era una enfermedad no era un problema físico no era un problema económico era un problema espiritual de pecado y el Señor es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre hoy día sea espiritual sea física sea material de cualquier naturaleza Cristo es la respuesta y si en esta mañana en medio de nosotros hay alguien que tenga a un familiar muy directo y cercano como lo tenía Jairo respecto de su hija dice el Señor venid a mí venid a mí dice el Señor si entre nosotros alguna de nuestras hermanas está padeciendo no precisamente una enfermedad como la de aquella mujer que llevaba 12 años enferma sino otra enfermedad que Dios conoce dice el Señor venid a mí si entre nosotros hay alguien que no se considera digno de venir aquí al altar porque se sienta pecador dice el Señor venid a mí porque el que a mí viene yo no le echo fuera si en esta mañana hay alguien entre nosotros también que se sienta como aquella mujer cananea extranjera que no tenía parte ni suerte en las bendiciones que Dios había preparado y dispuesto para su pueblo aquí está el Señor el mismo que respondió a Jairo está aquí el mismo que atendió la necesidad de aquella mujer que padecía flujo de sangre está aquí el mismo que respondió a la mujer cananea hermanos el mismo que respondió al centurión el mismo que le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados está hoy está hoy con nosotros y él por su espíritu está hablando a su corazón diciéndole venid a mí uno de los elementos que encontramos en cada una de aquellas personas era el reconocimiento de su necesidad a veces somos duros porque no reconocemos nuestra necesidad de Dios y mientras nosotros endurecemos más nuestro corazón con todo su amor incondicional inagotable y eterno el Señor desde los cielos nos está diciendo venid buscadme yo soy la respuesta a tu necesidad clama a mí dice el Señor y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y traeré para ti curación medicina y abundancia de paz así que reconociendo su necesidad de Dios venga al Señor en un acto de fe clamemos a Dios en un acto de fe como lo hizo aquella mujer cirofenicia como lo hizo aquella mujer que padecía flujo de sangre como lo hizo Cairo como lo hizo aquel centurión di tu palabra y mis siervos sanarán di tu palabra mi hijo mi esposo mi madre di tu palabra y yo seré sano para gloria de tu nombre oremos oremos a Dios adiós 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 Gracias.